Bueno chicos, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, creo que estamos en el último episodio de Sniper Ghost Warrior 2 Y a ver si... Pues vamos a acabar con ese hijo de puta Ahí, a pelo Seguro que nos va a meter un francazo Yo digo que le mete un francazo a mi compañero Sigue a Díaz Vale, voy primero No tengo problema, o sea, el primero siempre se lleva el francazo Venga, se va a pillar Seguro, bueno, aquí hay un colateral rico bueno Tal que así Venga Abargado Y ahora es cuando se cae el puente Bueno, tampoco tiene tanta caída, ¿no? Go, 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 go Es que estoy viendo que nos va a hacer una emboscada Hijo puta, os lo he dicho, digo yo, ya verás que nos va a hacer una emboscada ¿Pero? ¿Verdad? 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 No te preocupes por el número uno, o estás muerto. ¿Cómo es fácil aportar a nuestras vidas? ¿Eso es tu nuevo esponja, Cole? Tú te pareces como un pincel dejo. Justo sacando esa espalda bien y caliente. No quiero que te pierda una caja en el mismo tiempo. ¿No? ¿No? No puedes. Te pareces como tu objetivo mejor. Tienes que guardar tu arma y no tu d***. ¡Oh, oh, oh! ¡Buenas palabras para un cinco años! Tú aún es solo un atacado en el suelo de Uncle Sam. Pero tu espalda es más grande que tu espalda. ¿Recuerdas tu equipo de comando en los filipines? ¿No? Keller y Gomez, ¿verdad? Sí, sí, eso es. He oído a través de los fieles de radio, grito por ayuda cuando me molesté a cada uno. ¡Qué hijo de puta! Sí, sí. Me entiendo que quieres establecer el escenario, pero una biografía? Pregúe cuántos van a morir, no puedes ser tan grito. ¡No te entiendes una sola vez! Una vez que estás aquí en este bosque con un hilo en la cabeza, te arrepentas de lo que realmente eres, y luego vas a entender. ¿Y cuando llamas a los asesinos? Tenemos varios de alrededor de esa estriba de tierra. Probablemente los snipers en los hudas, 12 o'clock. Hay demasiados para llevarlos a la cabeza. Necesitamos una acción. Joder, hay bastantes. No te levantes. ¿Quién te ha dicho que te levantes? Es normal. ¡Hijo de puta! ¡Uf! Puta rabia, coño. He fallado, coño, he fallado. Tengo que me revientan. Si me meto aquí. Tengo un head glitching. Vale, bien. Se lo ha cargado. Este para mí. Ese para mí. Ese para mí. Ese para mí. Y ese para mí también. A chuparla. No, no. Te va a esperar dos segundos ya. No por nada, sino porque es un tercio de vida, más o menos. Voy para allá, Premo. No. ¿Pero quiere cambiar de arma? Si, yo la había visto, la había visto venir Oh vale, pues yo por la right Y mata a su compañero Joder Dispara, venga Arriba Ese, ay he fallado Si mira, el suelo no te da Vamos, dale No tengo tiro Venga Voy a reventar, le voy a hacer un puto onoscope Top speed Cuando llega al final, automáticamente sube Ya es que me sube la polla, ya es que si me descubren Voy a hacerle un onoscope a todo el mundo A las doce Ah, vale Esas no son las doce, esas son las once Bueno, tengo tiro Ahora sí Bumba A las diez A la una Ok Ok Me pongo al sonido del agua Bueno, el humo un poco ortopédico de vez cuando metí un lagazo Ahí Mola el sonido del agua Venga Vamos a reventar a ese hijo de puta Es que lo voy a hacer aquí Bum, 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 bum Joder, eso sí que hace que glitching No visual en Maddox We got mortar teams deployed in the courtyard We need to get those mortars shut down before anything else First mortar team, distance 550 meters Check Statue ¿Y tengo que disparar a qué? ¿A qué coño? Disparo al tío, ¿no? Hostia, me han disparado a uno Brrrrrrrrrrrrrrrr ¡No lo veo! Hecho de puta, hijo de puta ¿Dónde? 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 No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, vale, sí lo veo, sí lo veo Venga, quejate, Maddox No lo veo, no lo veo Si, si lo veo, si lo veo, si lo veo En la pata No Me vaya a la headshot A la puta headshot Elimina a Maddox Venga, asomate Hijo de puta Oh, eso tenía que sufrir Más puto headshot Mierda, he fallado ¿Otra vez? Pues el tercero no voy a fallar Joder Como fallo, ¿no? Es imposible que haya pasado Ahí Ah, vale Ah, vale ¿Qué es eso? Buena decisión de compañía, lo que nunca lo haré de nuevo. ¿Tienes a alguien esperando por ti de vuelta a casa? Mi enemigo es mi mejor amigo, mi enemigo es mi vida. Y luego pones esa frase y quedaría todo pro. ¿Qué soy yo? Hijo de puta, cómo nos la ha liado el puto Maddox. Madre mía, nos la había liado pardísima. Pues aquí se ha acabado el Wallthrough de Sniper Ghost Warrior 2. Y la verdad es que el juego me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Y bueno, decidme vosotros en los comentarios qué os ha parecido el Wallthrough. Si os gustaría que hiciera... La verdad es que tengo ganas de hacer algo de Resident Evil. Pero bueno, ya veremos. Así que de momento quiero que me digáis eso en los comentarios. Qué os ha parecido el Wallthrough. Si os gustaría ver algo más parecido en el canal. Y nada, yo me lo he pasado pipa haciendo este Wallthrough. Así que bueno, espero que vosotros también. Pues nada, un saludo a todos. Y nos veremos próximamente en más vídeos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.